¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muchas gracias por estar aquí, soldado Micolta. ¡Fírme! ¡Saque pecho! ¡Arrrrr! Muy bien, de parte del Ejército del Humor, muchas gracias por estar aquí, en este gran programa de los fines de semana. Venga, Micolta, ¿usted por qué viene así? ¿Usted? Ah, está en la fiesta del niño de mi coronel. ¡Ah, qué bien! Y le tocó hacer de mimo. ¿Qué? Ah, que sí, que está haciendo malabares. ¡Ah, bueno! Venga, Micolta, a mí no me invitaron a esa fiesta. ¿Qué tal la fiesta? No, 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 no es por eso. ¿Cómo la ha pasado? ¿Qué tal la fiesta? Bien, ¿mucho trago? Bien, ¿comida? Bien. ¡Ah! ¡Ay, viejas bonitas! ¿Sí? ¿Y usted se ha divertido? ¡Ah, qué bien! ¿Qué ha hecho? ¿Bailar? ¡Ah, me imagino que bailar con una vieja bien buena! ¿La apretó? Venga, y cuando la apretó así, sensual, ¿usted qué sintió? Venga, 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 venga. ¿Sintió qué? ¡Ah, el anillo! ¡Ah! La mujer era casada. Venga, Micolta, dígame una cosa aquí entre nos. ¿Mi esposa fue? Micolta, no me ignores, Micolta. Dígame, ¿mi esposa fue? ¿Y fue con mi hijo? Venga, ¿y qué estaban haciendo? ¿Mi esposa? ¿Mi esposa estaba? ¿Qué? ¡Ah, cantando karaoke! ¡Ah, menos mal! Ya, no más, pues, cantando karaoke. Venga, ¿y mi niño pequeño? ¿Usted lo vio? ¿Eh, mi hijito? ¿Estaba? ¡Ah, jugando parques! ¡Ah! Bueno, menos mal. ¿Y qué tal la fiesta? Sí, chévere, chévere. Venga, ya estaba jacaspa de mi coronel. ¿Sí? Se me cae mal. Venga, ¿qué estaba haciendo mi coronel? Ah, bueno, pues en una rumba estaba bailando. ¿Con mi esposa? ¿En serio? ¿La apretó? ¿Qué más hicieron? ¿Qué? ¡Ah, cantando karaoke! ¡Ah, estaban comiendo helado! No me haga eso, por favor. ¿Que lo olvide? Bueno, es que ese mi coronel me cae mal. Venga, ¿y usted escuchó o vio que dijeron algo de mí? ¿Que yo? ¿Qué dijeron? ¿Ah, tengo que pagarle? Le doy 50 lupitas, pues. Hágale, hágale, ¿qué dijeron de mí? Que yo... Venga, venga, ¿que yo qué? ¿Que yo soy así amanerado? Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Mi coronel? ¿Entonces quién? ¿Ah, usted? Venga, venga, venga. Venga, venga.